Hola a todos, este es un vídeo de Electrónica Básica y está dedicado al polímetro. ¿Cómo comprobaremos las puntas de prueba si tenemos sospechas de que las mismas no están funcionando adecuadamente? Pues bien, la comprobación básica cuando ponemos en marcha un polímetro, ya sea para utilizarlo en cualquiera de las escalas, lo que hacemos es generalmente ponerlo en la escala de ohmios, la escala más baja, que nos indica circuito abierto, puntas separadas, y juntamos las puntas. Si el mismo nos indica 0, es que los cables de test, las puntas, están en buen estado. En este caso, prácticamente llega a marcar 0, 0, 0, 0, 8. Por lo tanto, menos de un ohmio. Las puntas estarían correctas. Pues bien, si hacemos esta comprobación y nos da circuito abierto, no nos da que las puntas estén funcionando adecuadamente, ya podemos ver, ya tenemos la sospecha de que uno de los dos cableados está en mal estado. Pues bien, lo dicho, tanto si vamos a utilizar cualquier otra escala, primero haríamos esta comprobación, y luego ya nos iríamos a la escala que tuviéramos que medir. Lo normal que hacemos todos es, nos vamos directamente a la escala que vayamos a medir, en este caso 750 voltios de corriente alterna, para medir una toma de enchufe, y si vemos que la toma no nos da tensión, vemos que no funciona, luego ya pasamos a comprobar el polímetro. Pero bien, lo dicho, lo primero sería comprobar las puntas. Pasamos a ver cómo lo haríamos. Volvemos a la escala de ohmios, y lo que hacemos es sacar uno de los terminales. Quitamos una de las puntas de prueba. Y con la otra punta de prueba, pues sencillamente nos vamos a cerrar circuito al terminal común. Puede ser el de medida de ohmios o el terminal común. Tal como veis, esta punta de prueba está bien. Nos está cerrando circuito, nos está indicando 0,3 ohmios. Pues bien, quitaríamos esta y nos iríamos a la otra. La podíamos volver a enchufar donde teníamos inicialmente, o en la otra punta. Vamos ahí, y comprobamos. Lo mismo, nos da continuidad, nos da 0,4 ohmios. 0,3, 0,4 depende del estado de la pila y depende de la tolerancia de los componentes, de cómo es que ha ajustado el polímetro. Pero lo importante es esto, que nos indique 0, algo. Por lo tanto, está midiendo continuidad. Si la punta no estuviera en buen estado, voy a hacer la prueba en el otro punto, nos daría oscilaciones, como ha hecho ahora en un momento. Se ve que tenía algún condensador medio cargado, pero bueno, ha hecho una pequeña oscilación. Pero si nosotros la colocamos, no nos funcionaría. Y en el momento de moverla, tal como veis, nos daría alguna medida. Nos haría cosas raras. Por lo tanto, este cable, si moviéndolo nos fluctúa, estaría en mal estado. Hasta que encontrásemos un punto donde no funcionase. Este está funcionando perfectamente. Lo que estoy haciendo es falsear la medida, dejando el terminal separado, tal como estáis viendo. Más que nada, para que veáis cómo sería la mecánica de comprobación. Normalmente, los cableados del polímetro, lo que suelen fallar es por uno de los dos terminales. Tanto el que va al polímetro, suele ser un punto muy común, como otro muy común es el de la punta de prueba. Pero lo dicho, generalmente por este punto suelen fallar muchísimos cables de prueba. El otro tema que nos puede hacer fallar, el tema de los cableados de prueba, es que en el interior del polímetro se haya partido la soldadura. Es una cosa más improbable, pero que también puede ser interesante revisarlo. Que las puntas de prueba puedan estar fallando a nivel de soldaduras en la placa. O, en algún caso también me ha pasado que, si cambiamos las puntas de prueba, la funda de goma es excesivamente grande de la nueva. Por lo tanto, no hace buen contacto cuando lo introducimos en el terminal. Por lo tanto, hay que tener cuidado. En este caso, si introducimos, tal como habéis visto, la placa se dobla, tal como ha pasado. Por eso yo, a este polímetro le he puesto un pequeño refuerzo, para que a la hora de introducir las puntas, la placa no se doble. Por lo tanto, no tenga riesgos de rotura. Si quitamos y vamos cambiando de un punto a otro, los terminales de prueba. Pues bien, espero que os sirva de ayuda. Y ante un problema con los cableados, las puntas de prueba de un polímetro, hayáis visto, ya sepáis, como las podéis testear, como las podéis comprobar. Espero que os sirva de ayuda. Un saludo para todos.